Pero, ¿son mis amigos? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarlos? Sí, hay algo que puedes hacer. ¿Conoces algún baile que sea gracioso? Ah, ¿no hay alguna otra cosa que pueda hacer? ¡Está bien, está bien! Bueno, conozco el baile de la oveja, pero no puedo hacerlo sin un disfraz de oveja. ¡Ja, ja, ja! ¿No? ¡Bien! ¡Listo! Ven, ¿quién quiere? ¡Lana, lana, lana! ¡Tengo, tengo! Dale un beso a tu mami, mami, mami. ¡Hola, hola! Y bailo y bailo entre las flores con un lindo arco iris de colores. ¡Suscríbete al canal!